¡Suscríbete al canal! Eh, sí, mirá, vi que los Pilarcitos hicieron algo viral y quería ver si tenías otro capítulo para ver si me gusta. Sí, ¿cómo que no? Ahí el chico se las muestra. La película, pendejo. Sí, mamá, llegué bien. No, mamá, hace 40 grados para traer campera. Mamá. Sí, sí, traje. Bueno, mamá, te dejo porque me estoy remeando. Besos. ¿Holá? Hey, a ver si ponen separadores que tengo que estar viendo la vergüenza de mi amigo. Vergüenza cuando te comiste esa gorda en Troya, Gil. No era tan gorda. Loco, la tuvieron que sacar por la puerta de emergencia porque no pasaba por el pasillo. Güey, báyanse cagada, manga de furros. Queridos Pilarcitos, sé que nos estamos pasando por un buen momento. Las horas de la Ruta 25 se demoran más de la cuenta. En el hospital en construcción nos quedamos sin presupuesto. Los baches en las calles hacen descomponer los autos. Así que Jesús te ama, ¿eh? Ahora vas a saber lo que es sentir el verdadero amor dentro de ti. Sin embargo, no temas. Ya estuve en contacto con el presidente y no tardo en contestarme. No pierdas una esperanza. ¿Hm? Escuchame, pelado. Cancela todas las obras. No tenemos un mango. Repito, no tenemos un mango. Eh, no sé, cobra más caro el estacionamiento. O cobrale más caro el caluz. No sé, sacarle la plata a la gente como venimos haciendo. Pero sacarle la plata. Suerte, peladito. Saluda tu mujer. Eh, ¿qué carajo me tira la concha de tu madre? No, ¿te arregló? Pues sí, chabón. ¡Sí! ¡Aterre, perro, cumbia, cajete a la piola, gato! Hola, disculpable. ¿Algún baño por acá? Eh, sí, mirá. Acá, a media cuadra, en la terminal, tenés un baño. Eh, igual, si estás buscando agua, ya estás visto que agua nunca tiene. Ah, mirá, ok. Eh, y bueno, gracias. Dale, suerte con eso, cabezón. ¡Alto quilombo, no! ¿Quién iba a decir que lo iban a tener que sacar en helicóptero al pelado? ¿Y quién iba a pensar que el helicóptero se iba a quedar sin NASA en Villarosa? ¡Qué nivel, no! Ahora nos van a robar con helicóptero. ¡Gracias, no hay que...! ¿Y qué te pareció? Y la verdad, ahora que lo veo, no, no está tan mal. ¡Perfecto! ¿La llevas entonces? ¿Para qué? Si ya la vi. ¿La vemos, cabezón? Bueno, espero que la hayas disfrutado. ¡Hasta luego! ¿A qué le pusiste toda la película, pelotudo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!